...terminado con esta primera marcha caravana de esta campaña electoral que nos conducirá inevitablemente hacia el Palacio Nacional en el 2024. Desde Lavapiés, Madre Vieja, Quintasueño y todos los barrios de los Estados Unidos con el apoyo masivo del pueblo. Así pues que en medio de los apagones, de la escasez de agua, de falta de empleos, de circulantes en la economía, el pueblo dominicano todavía conserva una esperanza, la esperanza verde de la fuerza del pueblo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A todas las vías de cuando le doy la primera vez, Jomás Fernández, su hijo próximo senador en la capital. ¡Vamos! Hemos terminado con esta primera marcha caravana de esta campaña electoral que nos conducirá inevitablemente hacia el Palacio Nacional en el 2024. Desde Lavapiés, Madre Vieja, Quintasueño y todos los barrios, como se han estimulado con el apoyo masivo del gobierno. Así pues que en medio de los apagones, de la escasez de agua, de falta de empleos, de circulantes en la economía, el pueblo dominicano todavía conserva una esperanza, la esperanza verde de la fuerza del pueblo. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el pueblo! ¡Gracias por ver el pueblo!